Ya, o sea, dice que un hombre debe repartir su dinero entre sus dos hijos y su mujer. A su mujer le pasará dos tercios de su dinero. ¿Cuánto recibirá uno de los hijos? ¡Ay! A ver, dos tercios. ¡Ay, qué peludo! ¡No! Pucha madre, hay que cortar más, jumper. ¿Y tú? ¿Andás paseando el loro? No. Lo llevé al veterinario. Está trancadito. ¡Ay, pucha, pago! ¡Ay, te apuesto que estuviste picoteando los zapatos del papá! Me tengo que dar laxante, pero no me alcanzó la plata para el remedio. ¡Ay, pero dale una de mis gotitas! Estas son las que yo tomo cuando me salgo de mi dieta. ¡Ay, pero son muy fuertes! ¿Le harán mal? No, no le pasa nada. Eso sí que hay que dárselos con algo porque son un poco amargas. ¡Puera, sí! ¡Pucha, Nacho! No tenemos muchas opciones. ¡Mira! ¡Hay un sándwich! ¡No, no, no, no! ¡Ese sándwich no, Titi! ¡La mamá dijo que era para el papá! Hace como cuatro meses. ¿Viste? Un poquito no se dan ni cuenta. Échale más. ¡Ay, pago! ¡Mira con lo que tengo! ¡Qué rico este pancito! ¡Mira! ¡Kena! ¡Kena! Sé que estás aquí porque hay olor a azufre en el ambiente y me faltan 15 lucas en mi velador. No, papá. La mamá no está. Salió en la mañana. Iba cantando. Iba cantando. ¡Culpable soy yo! 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 Fue a la peluquería. Sí. ¿Y esto? ¡Qué rico! ¿Hay más? No me diga nada. Malas noticias. Lo desempleo nomás, po. Aprovecho de recordarle, señor Larraín, que usted ya me debe desde la temporada pasada la suma... A ver. Primer juzgado de policía local. Segundo juzgado de policía local. Avisos de cobranza. Autopistas. Cuentas impagas. ¿Qué es esto? Servicio de impuestos internos. Por favor, que sea la abonición de impuestos, por favor. Tranca la puerta. No vaya a ser que vuelva tu madre. ¿Cuánto es? ¿Cómo le puedo deber tanta plata al fisco? Debes 300 mil pesos, es mucha plata. Pero si yo nunca declaré 14 cargas familiares. ¿No nos tendrá alguna sorpresita por ahí un hermanito chiquitito de nosotros dos para Titi y para Nachito? Oye, por favor, no tengo casa matriz, voy a atender el sucursale. El problema es que le pedí a tu madre que me hiciera la declaración de impuestos. Ahí la cagué. ¿Alguien me puede explicar que yo no entiendo nada? Lo que pasa es que el papá se va a ir precioso. ¿Qué? ¿Y nosotros también? No, nosotros no tenemos nada que ver. Es mal. Alterar una declaración es un delito grave. Si no pago, voy a terminar una temporada en la sombra. ¿Cómo lo hago? ¡Hola, mi amor! Llegó tuquena, llegó tuquena. ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa a mi rulito? ¿Le he comido la lengua a los ratones? ¡Ay, le he comido la lengua a los ratones, rulito! ¿Qué rulo tan sé, tan más ruliento que antes? Quena, quena. No sabes lo que pasó. ¿Qué te pasó, titito? Vino el cartero. ¡Ay, tito, no te puedo creer! Ya te escuché, ya te toca a ti escuchar. Ya la peluquería, estuve chévere esperando. ¿Me podés creer que tienen las mismas revistas que la semana pasada? Entonces las noticias son las mismas, no traigo ninguna novedad. Mira, la Carla Conta con Sergio Lago tienen como una química especial. La Pafa, Cuñán con Cameragua terminaron porque se acabó la magia. ¿No me escuchaste lo que te dije? ¿Me van a hacer una auditoría? Tito, te felicito. A tu edad hay que cuidarse la próstata. ¡No estoy bromeando, Kena! ¡Ay! Alguien adulteró mi declaración. Aparezco con 14 cargas familiares. Pero, Tito, ¿y...? ¿Te das cuenta lo que significa esto? Esto es un fraude al fisco. Bueno, pero, ¿y qué querés que haga? ¿Y por qué? Kena, tú hiciste la declaración. Tenís razón, Tito. Ay, pero que fue porque el tío Julio me dijo que él llevaba haciendo lo mismo hace 20 años y nunca lo habían pillado. Es que tú eres tan meado de gato. No me digas meado de gato. ¡No me digas meado de gato! Pero, ¿qué es verdad, postito? ¿Ah? Al tío Julio no lo pillan en 20 años y a ti te pillan de una. Meado de gato. Mala suerte. Kena, si me pillan a mí, nos vamos los dos a la cárcel. ¡Estás loco! Te vas solito. Igual, tienes su onda en la cárcel, putitos. Ahí está gente muy famosa. Tuvo Bombalet, tuvo Miguelo. Tuve usted que se parece a ti. ¿Cómo se llama este? ¿Es igualito? Cruz Johnson. No soy Cruz Johnson. No soy Cruz Johnson. No me digas que soy igual a Cruz Johnson. No. No, no, no. No ando tostado. Ay, sí. Estaba un poquito quemadito. Y tú eres uno muy sexy. Ya, no te enojes tanto. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ya, Tito. Ya. Ay, que estoy empezado. ¿Sabís qué? Relájate. ¿Sabís lo que voy a hacer? Voy a llamar al tío Julio para que me vea una solución. Porque como él me va a ayudar, porque él no es meado de gato. Él no es meado de gato. Quena, ¿tú sabes lo que le hacen a los primerizos? Se los comen. Ay, Tito, Tito, no seas asqueroso. Ay, qué rabia. No llegas a esta casa. Es pura mala onda. Pura mala onda. En vez de, Quena, te quiero. Quena, me gustai. Quena, hagamos el amor. Puras cosas malas. Quena, no me hay cocinado. Quena, te llevaste el auto y me dejaste botado. Quena, te robaste mi plata. Quena, tira la cadena. Quena, lávate los dientes. Quena, encerra tu ropa. Ay, qué rabia. ¿Qué rabia es esto? ¿Qué onda esto otro? Casado con hijos, lo que nos faltaba.